El día de hoy, sábado 18 de marzo de este año 2023 y por supuesto queremos agradecer en forma muy especial a todos los invitados, a toda la familia que hoy está presente en esa hermosa reunión de bautizo de los pequeños, de los niños de Bacianza Mir Coca Gamarra y Jana Antuanet Coca Gamarra los hermanos que hoy por supuesto han sido bautizados quiero invitar atención para comenzar con esa hermosa ceremonia muy significativa el día de hoy, por favor nos ponemos de pie tengo ese público lindo, las personas que están presentes el día de hoy nos ponemos de pie por favor y vamos a recibir con fuertes palmas en esa bonita noche a los padres, tanto al señor Simón y a la señora Vanessa por su beso papis de los niños Bacianza y Jana Coca Gamarra que hoy han sido bautizados, fuertes palmas por favor invitamos por favor a ver por acá, al lado de la tortita por favor señor Moisés fuera tan amable por favor por acá, vengan por acá por favor muchísimas gracias ahí están los papis de Bacianza y Jana Coca Gamarra que hoy han sido bautizados y bautizados también los pequeños acompañados del señor Simón Coca Basalar su señora madre Vanessa Gamarra una vez más, fuertes a palmas por favor para esa linda familia hemos comenzado así esa hermosa reunión de bautizo y a la vez también queremos invitar atención a los padrinos primero de el pequeño de a los padrinos invitamos por favor atención a los padrinos de Bacian por favor al señor Rodolfo Coca Basalar fuertes a palmas por favor vengan las palmas para el señor Rodolfo Coca Basalar son los padrinos de Jana el señor Rodolfo Coca Basalar y a la vez también invitamos a Nadia Andrades Basalar fuertes a palmas por favor los padrinos de Jana qué bonito que se reunió que estamos aquí compartiendo en esa noche maravillosa ahí está Jana ahí está Basián también contentos ellos de hoy han sido bautizados y en esa oportunidad también queremos invitar a los padrinos de Basián invitamos por favor al señor José Luis Carreño fuertes a palmas para nuestro gran amigo José Luis Carreño y Ana Solís Rivera la madrina listo por motivo de trabajo llega acá en representación de su esposo su señora esposa por supuesto invitamos a Ana Solís también ahí está a la vez doble motivo que estamos aquí celebrando por supuesto ese bonito bautizo ahí está nuestra gran amiga Ana Solís Rivera y en representación señor esposo José Luis Carreño son los padrinos de Basián fuertes a mano por favor para esa linda familia hoy en esa hermosa reunión de bautizo y a la vez por supuesto queremos una vez más agradecer a todas las familias que están presentes el día de hoy hoy una fecha muy importante en ese gran bautizo tanto de Basián y también de Jana Coca Gamarra acompañado de los padrinos de su señor padre señor Simón Coca Basalar y su señora madre Vanessa Gamarra Girados muy bien a continuación señoras y señores vamos a invitar y a escuchar las palabras de su señor padre el señor Simón Coca Basalar fuertes a palma por favor para el señor Simón Coca Basalar ¿cómo está señor Simón? buenas noches buenas noches buenas noches con todos bueno me siento muy emocionado y a la vez también da ya a todos los presentes da gracias familia amistades ustedes saben que mi día es muy muy importante como para mi esposa ya que nos pone emotivo uno que son pequeños y mi que cumple dos años ya doble motivo y lo otro que es mi señora madre que también es su nomástico pero ella de donde está sabe lo mucho que que lo quiero y sabe todo lo que siento por ella gracias a todos por acompañarme hoy día en este día tan especial ya como vuelvo a repetir es un día muy muy importante muy importante para mi bueno solamente me queda decirle que la pasen bonito que se diviertan ya gracias puertas de palma la emoción para el señor Simón Coca Basalar padre de los pequeños de sus hijos como es Basian que hoy cumple dos añitos wow doble motivo triple motivo también su señora madre de donde está por supuesto nuestro gran amigo Simón estamos aquí contentos felices de celebrar este gran bautizo y grandes onomásicos el día de hoy vamos a continuación a escuchar las palabras de agradecimiento por supuesto de el padrino de Hanna ajá de la pequeña Hanna y vamos a reír con fuertes palmas al señor Rodolfo Coca Basalar fuertes a palmas gracias ante todo buenas noches a a mis compadres Simón a Vanessa a mi comadre Diana a la señora la meca presente también muy buenas noches a los familiares a los amigos a los conocidos que en esta noche están acá con nosotros festejando y celebrando un cumpleaños celebrando un bautizo de los niños el cual sin ninguna duda Simón mi primo me invitó para que yo perteneciera este no digamos a su familia sino mucho más que su familia para la bebé Hanna como un segundo padre lo cual gustosamente yo lo acepté y ahora estamos acá es un compromiso más es una responsabilidad más es una bendición más porque sabemos de que un niño una niña un hijo es una bendición y una hijada es como un hijo o una hija para nosotros me siento muy agradecido Simón Vane por haberme hecho un segundo padre de su bebé téngalo por seguro de que cuentan conmigo con todo el apoyo espiritual emocional podemos decir también económico para que nuestra hija pueda lograr sus objetivos que se logre en esta vida gracias también a las personas aquí presentes por por ser también parte importante de esta ceremonia y solamente me queda pedir a Dios que está en los cielos que nos siga derramando muchas bendiciones y que nos y que nos pueda concebir siempre con mucha salud y con mucha fortaleza espiritual una vez más gracias y y que se diviertan pues no ahí está la orquesta el checho de la cumbia orquesta y coro y nada eso es todo muchas gracias fuerte las palmas para el padrino está el señor rodolfo coca basalar muy contento feliz de estar aquí presente en esa gran reunión de bautizo y hoy como padrino de jana la pequeña por supuesto en esa bonita reunión queremos una vez más a todo ese público lindo que está presente a todos los familiares a todas las personas que están llegando los invitados darle la cordial bienvenida a nombre de los padres de bastián y de jana señor sigmo coca basalar y también vanesa que amarra grados muy agradecido a todos ustedes y a todos los invitados que están presentes toda la familia a continuación señores y señores vamos a escuchar también las palabras de agradecimiento y por supuesto vamos a darle la bienvenida y acceder en lo que es el micrófono a la madrina a la señora Ana Solís Rivera fuerte de las palmas por favor señora Ana bueno ante todo muy buenas noches con todos los presentes en primer lugar agradecer a Dios por esta oportunidad que que nos ha dado a mi esposo y a mi Vanessa y Simón desde que Basen estaba en la barriga ya sabíamos que íbamos a ser sus padrinos y lo asumimos con mucho gusto con mucho respeto y sobre todo con el compromiso de ser segundos padres ya que el sacramento del bautizo es muy importante es el primer sacramento y nos hace hijos de Dios yo estoy muy comprometida con Bastian y con mis compadres y nada simplemente agradecerles por la confianza que nos ha dado a mi esposo y a mi de ser segundos padres de Bastian gracias a todos por acompañarnos ya que es un momento muy bonito la cual ustedes están compartiendo con nosotros y serán partícipes de este evento tan importante simplemente decirles que nos divertamos todos y comadre compadre tengan la plena seguridad que Pepe y yo siempre vamos a ver por Bastian bueno como ya lo hemos estado viendo desde que nació siempre hemos estado comprometidos con él y muchas gracias fuerte de las palmas por favor para la madrina de Bastian y también por supuesto el señor padrino José Luis Carreño bien de representación su señor esposa presente el día de hoy vamos a continuación a escuchar las palabras también de la madrina de Hanna de la pequeña Hanna que está presente invitamos y cederle lo que es el micrófono a la señora Nadia Andrade vas a hablar fuerte de las palmas por favor buenas noches primeramente agradecer a Dios y bueno no creo que tanto mi compadre mi hermano que ahora es mi compadre mi cuñada creo que ya han dicho todo para no cansarlos en esta noche agradezco bastante a todos ustedes familias amistades por asistir a este evento tanto de como digo yo de mis dos hijitos que son mis sobrinos y que ahora mi hijita es mi hijada y no feliz y agradecer por estar acá y participar con nosotros y acompañarnos gracias fuertes las palmas por favor fuertes las palmas que se escuche para la madrina de Hanna como es Nadia Andrade Pazalar hoy estamos aquí muy contentos felices en esa gran reunión familiar en ese gran bautizo de los pequeños y también por supuesto en el cumpleaños de Bacia un saludo muy especial para él está por ahí con toda la familia está muy ahí contento feliz y por supuesto la pequeña Hanna a continuación también vamos a invitar y a ceder en lo que es el micrófono a su señora madre tanto de Bacia y de Hanna a la señora Vanessa Camarra Grados fuertes las palmas por favor señora Vanessa como está buenas noches buenas noches con todos agradecer a Dios agradecer a Dios por permitir poder compartir y estar con mis hijos mis padres mi familia la sanidad poder estar en esta reunión que es muy importante para mis hijos que se divierta que la pasen bien que Dios los cuide y los bendiga gracias muy emocionada la señora Vanessa muy emocionada contenta feliz de estar aquí en esta hermosa reunión de bautizo de sus pequeños hijos hoy por supuesto vamos a compartir esta bonita fiesta maravillosa con grandes artistas en escenario poder pasarla súper bien con nuestro gran amigo Moisés Coca y el Checho de la Cumbia con todos los mejores de su repertorio que tiene para poder gozar y bailar toda la noche a continuación vamos a hacer lo que es el brindis respectivo por favor las personas alzamos la copita por favor todas las personas que tienen sus copitas ahí por favor vamos a invitar a ver invitamos a todos alzar las copitas hacia arriba por favor alzamos las copitas hacia arriba vamos a cederle lo que es el micrófono nuevamente escuchar y para que hagan lo que es el brindis al señor padrino al señor Rodolfo Coca va a salar sigue Rodolfo como zapa que haga el brindis gracias una vez más a ver todos sus copitas arriba queremos hacer un brindis por ese día muy especial para los niños que se están bautizando hoy 18 de marzo del 2023 a ver con sus copitas todo para arriba y salud y un brindis para todos salud salud con todos salud 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 sigan celebrando sigan celebrando como debe ser esa bonita reunión de bautizo salud salud con todos con toda la familia las amistades que están presente en esta fecha tan importante de hoy sábado 18 de marzo de este año 2023 han sido bautizados tanto lo que es Bastian y Hanna Coca Gamarra acompañados una noche muy bonita feliz contento de estar aquí en esa hermosa reunión DJ por favor nos encargo de recoger las copitas por favor nos encargamos las personas que están llegando como estamos muy buenas noches es así que hemos empezado esta hermosa ceremonia de bautizo y a la vez también hoy también cumpliéndose dos añitos el pequeño Bastian por favor a ver muy agradecido vamos a invitar a la pisa de baile por favor invitamos a la señora Vanessa para que baile con el padrino del señor Rodolfo Coca Basalar invitamos a ver por supuesto a el señor Simón para que baile con la madrina Ana Solís Rivera por favor música y controles invitamos por favor con la pisa de baile y es así nosotros vamos a acompañar con esas fuertes palmas para comenzar el punto inicio de ese hermoso baile en ese gran bautizo y aquí con todos ustedes cuando usen música y controles y nos acompañamos con esas fuertes palmas las palmas que se escuchen en ese hermoso bautizo en ese hermoso bautizo hoy doble motivo su bautizo su cumpleaños sus dos hallitos y aquí estamos todas las familias reunidos en ese hermoso bautizo ¡Felicidades! Invitamos a ver a Isaac al señor Simón bailando con la señora Nadia el señor Rodolfo Coca Basalá bailando con la señora Ana Solís Rivera ya viene el chacho de la cumbia director y productor de esta gran borguesa Moisés Coca ¡Ajá! ¡Bonita noche de Bonpizo! ¡Bonita noche de cumpleaños los dos añitos del pequeño Bastia en Coca Camarra Ahí está el señor Simón bailando ahí con su pequeña Jana la señora Vanessa que baile con su pequeño Bastia Ahí está Bastia linda familia reunidos ¡Ahora! ¡Bonita noche! ¡Fuerte la palma! ¡Fuerte esa palma por favor! Para esa linda familia que hoy está presente aquí por supuesto en ese bonito bautizo de Bastia en Coca Camarra y Jana los hermanitos que hoy por supuesto han sido bautizados a nombre de nuestro señor por supuesto hoy una fecha muy importante y a la vez también por supuesto agradecer una vez más a nombre del señor Simón y la señora Vanessa padres de Jana y también de Bastia que hoy han sido bautizados gracias de veras vamos a divertirnos vamos a vacilarnos con el chacho de la cumbia en esa bonita noche unas palabritas más a un familiar que quiere dirigir unas palabras para toda esa linda familia que Dios derrame bendiciones a esa linda familia a los padrinos y a todo ese público linda a la familia que está presente quiero esa fuerte palma por favor para esa linda familia fuerte esas palmas señor Simón vamos a concluir lo que es esta hermosa ceremonia esa hermosa ceremonia de bautizo y por supuesto palabras finales para todo ese público lindo que hoy está presente en ese gran bautizo de sus pequeños nada nuevamente gracias por la por la oportunidad solamente me queda recalcar agradecer dar el agradecimiento mía y de mi esposa de Vane y también de mis pequeños y solamente me queda que se diviertan que la pasen bonito gracias fuerte las palmas por favor fuerte esas palmas es así por supuesto música y controle por favor para así empezar ya en cualquier momento en escenario el chacho de la cumbia y poderse divertir vacilarse como debe ser muchísimas gracias a los pequeños a los padrinos muchísimas gracias pasen la supervivencia diviertan a lo grande porque en cualquier momento ya salemos al escenario para poder gozar y velar con el chacho de la cumbia nuestro gran amigo Moisés Coca